Hola amigos, hoy los invito para que realicen esta salsa de ajo que es muy deliciosa, muy práctica es muy fácil de conseguir los ingredientes, solo necesitan una licuadora y ya solo quiero que miren la textura, como queda, la pueden utilizar en todas sus comidas, muy deliciosa entonces vamos con los ingredientes para realizar esta salsa de ajo necesitamos 250 ml de aceite, 2 huevos, el zumo de un limón pequeño 3 dientes de ajo pequeño, sal al gusto y pimienta al gusto lo primero que hicimos fue colocar los 2 huevos en la licuadora vamos a empezar a licuarlos y a medida que vayan licuando le vamos a agregar los ajos y enseguida el aceite vamos a empezar a licuando el aceite aplausos Gracias. 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 Ya que lo tenemos así, entonces vamos a coger la cucharita y lo vamos a remover un poco para que queden disueltos todos los ingredientes. Descubrimos un poco y continuamos. Amigos, quiero que miren la textura con la que quedó la mayonesa. Quedó bien espesita. Entonces ya podemos proceder a servirla. Miren cómo se ve. Se ve bien cremosita. Como pueden observar, queda lista para que la utilicen en sus recetas. Queda muy deliciosa y muy cremosa. Espero les guste este video, que lo practiquen en la casa y que compartan mi video y me apoyen con un gran like. Gracias. Gracias.